El recinto universitario de Mayagüez fue el anfitrión de un día de conferencias del Simposio Internacional de la Sociedad Americana de Ingenieros Agrícolas y Biológicos, conocido como ASAVE, cuya sede principal fue el Hotel Punta Borinquen en Aguadilla. El simposio, que congregó a unos 150 profesionales del mencionado campo, provenientes principalmente de los Estados Unidos, estuvo enfocado en el tema de investigación de la erosión del suelo bajo las cambiantes condiciones del clima. Ante Casa Llena, el anfiteatro del Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura dio continuidad a los trabajos del simposio, concesiones informativas, afiches científicos y la presentación del Dr. Rafael Brás, catedrático e investigador del Georgia Institute of Technology, quien fue el orador principal y discutió el tema de los deslizamientos en Puerto Rico. Estamos comenzando un programa de estudios auspiciado por la National Science Foundation para crear un centro nacional de estudios de deslizamientos. Somos afortunados en que tenemos una muy buena relación, obviamente personal, al igual que institucional con la Universidad de Puerto Rico-Mayagüez y con otras universidades como la Universidad de Colorado y esas tres instituciones se han unido para usar a Puerto Rico inicialmente como un área piloto para estudiar el problema de deslizamiento. En Puerto Rico es muy común, muy dañino, no solo daña propiedad, pero también causa daños físicos y muertes. Y por lo tanto es una gran oportunidad para demostrarle a la nación que sí hay que aprender más sobre este tema y que se puede resolver hasta cierto punto y evitar esos daños. El simposio de ASAB se celebra cada 10 años. Tenemos muchos de los investigadores de todo el mundo que se trata de la investigación de la investigación y hay algunos de los practicos de la investigación como el NRCS y la Forest Service de la Universidad de Puerto Rico. Y también hay gente de las universidades. Hemos trabajado muy bien con los que a la universidad de la Universidad de Puerto Rico. El Departamento de la Universidad de Esmael Pegan Trinidad fue un gran help en el diseño de las cosas. So we have a really good program with a keynote speaker, a number of other speakers, and also a lot of student posters that are going to be presented in the morning and afternoon. After you have this symposium, what happens next? What happens next related to these topics that you present, these investigations? Some of the things that are presented here will be published in journal articles. So some of them have already been published, actually, since it's been postponed twice. We've had people that have published papers on what they're presenting, so other people may also do that. Some of the things that are discussed may be put into practice, you know, implemented in policy or other types of things. Para Prensa Room, en la cámara, José Jiménez informó Mariam Ludim Rosa. We'll see you next time. Gracias por ver el video.